... Hay automóviles que son de uso normal, es decir, un medio de transporte para ir de un punto A a un punto B. Otros son vehículos de uso de todo terreno y hay otros que son pura diversión. Como el invitado que tenemos hoy, se trata del Mini Cooper Cabriolet. La versión convertible de este vehículo, al cual se le puede quitar el techo completamente. Y es un auto bastante divertido. Hoy en el programa vamos a mirar por qué es tan deseado, no solo por las personas de Colombia, sino de todo el mundo. Bienvenidos al programa. En 1958, es decir, hace unos 59 años, en Inglaterra se creó el Mini, un vehículo para transporte familiar, para familias pequeñas o de uso personal. Hoy tenemos otro Mini. Se trata de este modelo, que es un poco más grande en dimensiones y al que se le añade la carrocería convertible, que es la que tenemos como invitada hoy. Desde el año 2006 existe con esta configuración. Hoy tenemos la tercera generación de este modelo bajo la sombrilla de BMW. Se trata del Cooper S Cabrio. ¿Por qué la S? Porque es un modelo más potente que el Cooper original. Vamos a mirarlo en el motor. Este motor de origen BMW es el Twin Power Turbo, es decir, que tiene un turbo de doble entrada para la cilindrada de dos litros, lo cual le genera unos 192 caballos de potencia. Como ustedes pueden ver, la carrocería tan liviana del carro. Y pues toda esa potencia lo hace en un vehículo muy rápido, bastante divertido y pues el sueño de muchas personas. Uno de los detalles más encantadores que tiene este carro es sin duda la combinación entre la modernidad y lo retro. Ese sabor que nos recuerda a los Mini originales y tradicionales. La instrumentación central, por ejemplo, tiene los indicadores análogos para la velocidad, las revoluciones y también podemos mirar en el sistema del computador a bordo cuánta gasolina nos falta para que se acabe, qué distancia llevamos recorrida, etc. En la consola central hay una gran circunferencia que nos muestra información del vehículo. Aquí podemos mirar cómo es el estado del ordenador a bordo. Es un sistema de infoentretenimiento bastante amigable y fácil de utilizar. Hay un detalle bien interesante y es el sistema de arranque. Es tipo avión. Mediante una especie de pestaña que se baja, se prende el vehículo. Es un arranque sin llave. La llave puede estar en un bolsillo o en un bolso y con solo mover este botón entonces se arranca. Tiene los indicadores para conectar y desconectar el control de estabilidad, los mandos automáticos, el aire acondicionado y en el volante encontramos todo el sistema de telefonía, todo el sistema de control de velocidad y el sistema de la radio. También es muy importante resaltar que los cambios se pueden hacer de manera automática o mediante un manejo manual a través de la barra de cambios o unas paletas o paddle shift que hay detrás del volante. Hay tres formas entonces de conducir este vehículo y hay tres modos de conducción. Que es el modo normal, el modo sport que endurece más la suspensión, endurece más el volante. Finalmente como se cierra el techo, mediante un botón que tenemos en el espejo, si está haciendo mucho sol o si empieza a llover fácilmente en unos 18, 20 segundos tenemos un cubrimiento total. El Mini Cooper S en su versión cabriolet convertible estuvo como invitado hoy a Estudio 2. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos muy pronto con otra de estas modernas máquinas, otro de estos sueños sobre ruedas.